¡Un aplauso a John Lozano! ¡Ahora denle un aplauso a nuestro invitado de honor, Jesucristo! Sobre la paz de la tierra caminó el Señor, con su voz construyó toda la creación Sobre el fuego y el hielo se movió, ¿cómo no ha de moverse en mi corazón? ¡Muévete! 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 ¡Oh Dios! ¡En mí! ¡Muévete! 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 ¡Oh Dios! ¡Muévete! 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 ¡ Con la vida de nosotros, a no de moverse en mi corazón, muévete, muévete, muévete nosotros, en mi, puede ser, puede ser, puede ser, oh no, en mi, puede ser, oh no, en mi, puede ser, si, no, no, en mi, puede ser, oh no, en mi, puede ser, oh no, en mi, todo, en mi, voy a God it, Muévete ahora, yo te necesito Que el mundo ya pierde toda esta creación Muévete 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 En mí Muévete 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 Oh no En mí Muévete 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 Gracias.